¿Cuál será el destino de Seher y Yaman? Continúan los episodios emocionantes en la serie Emanet. Las cosas están cada vez mejor entre Seher y Yaman. Aunque la pareja decidió separarse, esta separación los ha acercado aún más. Este fue uno de los puntos sobre los que más llamamos la atención en nuestros resúmenes de episodios anteriores. Las dificultades y las separaciones siempre habían unido aún más a Seher y Yaman. ¿Qué tipo de destino les espera a Seher y Yaman cuando la situación parece así ahora? Cerca pero lejos. El acercamiento de Seher y Yaman nos hizo felices a todos. Los dos habían dormido en la misma cama, como en los viejos tiempos. Sin embargo, este no es el caso en absoluto. Aunque Seher y Yaman están cerca el uno del otro, también están lejos. Esto ha sucedido muchas veces en el pasado. Incluso en sus mejores días, Seher y Yaman fueron separados por un gran accidente. Al igual que el día de la luna de miel, Seher se cayó del bote y se golpeó la cabeza y perdió la memoria. Teniendo en cuenta todos estos hechos, muy pronto nos esperan días malos para el dúo. Adiós a Seher. Esta situación que sucederá entre Seher y Yaman aplastará a todos. Seher dejará todo su pasado y todas sus vivencias y avanzará hacia la encrucijada. Yaman no sabe que está abrazando a la mujer que tanto ama por última vez. Todos estos recuerdos y memorias pondrán muy triste a Yaman en los próximos episodios. Esta situación es muy triste para nosotros los espectadores. Lo que sucederá cuando Seher y Yaman estén tan acostumbrados a su amor y anhelando su felicidad, será una gran decepción para todos nosotros. Además de esta tristeza del lado de Seher y Yaman, Dujgu y Ali están en llamas. Nos permite salir de toda esta tristeza y tomar un respiro. Mientras Ali caminaba hacia el inspector Dujgu, la tía Sultán lo atrapó. Se acercan los días en que la pareja dará un paso importante en el camino del matrimonio. Las cosas están mejorando entre Seher y Yaman. Aunque la pareja decidió separarse, esta separación los ha acercado aún más. Este fue uno de los puntos sobre los que llamamos más la atención en nuestros resúmenes de episodios anteriores. Las dificultades y separaciones siempre unieron aún más a Seher y Yaman. Si bien la situación parece así ahora, ¿qué tipo de destino les espera a Seher y Yaman? Cerca pero lejos El acercamiento de Seher y Yaman nos hizo felices a todos. Los dos habían dormido juntos en la misma cama, como en los viejos tiempos. Sin embargo, este no es el caso en absoluto. Aunque Seher y Yaman están cerca el uno del otro, también están lejos. Esta situación ha ocurrido muchas veces en el pasado. Incluso en sus mejores días, Seher y Yaman fueron separados por un gran accidente. Al igual que el día de la luna de miel, Seher se cayó del barco, se golpeó la cabeza y perdió la memoria. Teniendo en cuenta todos estos hechos, muy pronto nos esperan malos días para el dúo. El adiós de Seher. Esta situación que sucederá entre Seher y Yaman devastará a todos. Seher avanzará hacia una encrucijada, dejando atrás todo su pasado y todas sus vivencias. Yaman no es consciente de que está abrazando por última vez a la mujer a la que es tan cercano y que tanto ama. Todos estos recuerdos y recuerdos entristecerán mucho a Yaman en los próximos episodios. Esta situación también es muy triste para nosotros, los espectadores. Si bien estamos tan acostumbrados al amor de Seher y Yaman y añoramos su felicidad, lo que sucederá será una gran decepción para todos nosotros. Además de esta tristeza por parte de Seher y Yaman, Duygu y Ali están en llamas. Nos permite salir de toda esta tristeza y respirar un poquito. Mientras Ali caminaba hacia el comisionado Duygu, fue atrapado por la tía Sultan. Se acercan los días en los que la pareja hará avances importantes hacia el matrimonio. Porque los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a todo ritmo, lamentablemente no parece que la misma emoción permanezca entre nosotros, los espectadores. Seher y Yaman decidieron alejarse por un tiempo para revivir su amor. Sin embargo, los acontecimientos de la vida real demuestran que esta brecha nunca terminará. Por eso la historia de amor que seguimos desde la primera temporada ahora ha dado un giro agridulce. Seguimos viendo esta historia, cuyo final conocemos. ¿Por qué volveremos a ver juntos en la pantalla a un dúo tan armonioso? No parece posible. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? La separación de Seher. Aunque hay muchos errores lógicos en la serie Emanet, la belleza del amor de Seher y Yaman esconde esta situación. Los dos se regalaron sus anillos de boda para reunirse. Cuando Seher recupere la memoria, estos anillos de boda volverán a sentarse en sus dedos. Aunque esta situación es bastante romántica y hermosa, la separación de Seher en los próximos episodios hace que esta situación sea bastante dramática. Yaman nunca más podrá volver a usar el anillo de bodas que le compró a Seher. Sin embargo, es seguro que lo conservará toda la vida. Las predicciones sobre la separación de Seher se dan en dos sentidos. La primera es que Seher se aleja constantemente de Yaman y su estado de ánimo en constante cambio progresa. Para que Seher pueda alejarse de la ciudad por un tiempo, iba a ser un bebé. Otra situación es la despedida de Seher tras un inesperado accidente. De cualquier manera, este no fue el final de temporada. La verdadera final fue completamente diferente. Incluso si Seher se alejara de Yaman, su estado de enfermedad preocuparía a todos y Seher iría al médico y se daría cuenta de que estaba embarazada. En el proceso que comenzó con la pérdida de la memoria, los hijos nacidos de la pareja los unirían y tan hermoso final nos esperaría. Sin embargo, todas las predicciones cambiaron con los hechos. Por otra parte, las cosas van bastante bien. Dijimos en resúmenes anteriores que Ali resolvería todos los problemas. Ali, quien corrigió a Yasemin por su error, resolvió toda la situación. Las cosas van bastante bien por este lado. Además de todo esto, no deberíamos terminar sin perdernos algún tema. Este tema nos entristeció mucho. Quienes siguen a Sila en Instagram han visto que ella dejó de seguir a Alil Ibrahim. La separación de una pareja tan armoniosa, que decían cosas buenas el uno del otro, no fue nada agradable. ¿Cuáles son sus comentarios sobre la jugada de Sila? Las decisiones sin sentido de Seher nunca terminan en la serie. Seher primero se divorció de Yaman y luego dijo que nunca quiso este divorcio. Ahora, Yaman dijo que nunca quiso irse y decidió mudarse a una nueva casa. A medida que las complejas emociones de Seher continúan, las cosas se vuelven cada vez más difíciles. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? El adiós de Seher. Antes de que Seher y Yaman pudieran cansarse de su amor, la separación de la actriz Sila Turcoglu sorprendió a todos. Leemos el lado del productor y las declaraciones de Sila sobre el tema. Por supuesto, la opinión de cada uno al respecto será diferente. Sin embargo, todos tienen un punto en común. Es una gran vergüenza para nosotros, el público, que el amor de Seher y Yaman termine así. Desafortunadamente, con todas las cuerdas rotas, Sila no tiene posibilidad de cambiar su decisión. Si interpretamos la serie en consonancia con toda esta verdad, podremos descubrir cómo será la despedida de Seher. El detalle más importante aquí es el estado de ánimo en constante cambio de Seher. Seher se va. Este estado de ánimo, por un lado, quiere a Yaman y por otro, ella huye de él. En esta ecuación, es posible que Seher quiera irse lejos para escucharse a sí misma. Teniendo en cuenta que se utilizó un doble en el episodio final, la despedida de Seher se puede vivir con una carta. Yaman puede enterarse de que Seher le dejó esta carta de separación. En nuestra opinión, esto es lo que sucede en el mejor final. De lo contrario, el productor no debería molestar aún más a Yaman matando a Seher.